Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis vehículos de colección y ahora vamos a revisar un camión, así es, y se trata de un camión de la colección Trailers, la cual llegó acá a Chile el año pasado y quiero decirles que el último que he revisado de esta colección fue precisamente un camión McRainy con trailer que transporta con un camión. combustible, un trailer cisterna de combustible era y de ahí ya no revisé más y ahora por fin después de mucho tiempo voy a revisar un camión de esta colección Trailers y se trata esta vez de el Scania R Series con trailer tolva, volqueta o damper como quieran decirle. Bueno, lo primero vamos a sacar la caja y vamos a sacar las envolturas transparentes y de plástico y las vamos a dejar a un lado. Bueno, aquí podemos ver este hermoso camión, tal cual les dije, este es un camión Scania de la serie R y como se pueden dar cuenta es un camión que trae un trailer volqueta o tolva, como quieran decirle. También se le conoce en inglés como damper, tal como se le conoce a los camiones como dump track. En ese sentido y bueno, podemos ver que podemos ver que rueda perfectamente. El camión, bueno, el camión es de, perdón, el camión precisamente es de seis ruedas y también podemos darnos cuenta que podemos ver que tiene una ventana de ventilación acá en el techo. Bueno, podemos ver que tiene, podemos ver que tiene sus puertas con su, con su chapa moldeada. Ahora, lamentablemente, bueno, las puertas de este camión no se abren, son 100% fijas. Podemos ver que tiene su limpia parabrisas. Podemos ver que tiene, perdón, podemos ver que tiene su limpia parabrisas, su limpia parabrisas. Debajo del parabrisas podemos ver el logo de Scania. Es un vehículo 100% licenciado. Podemos ver que sus luces son grises, sus intermitentes son naranjas. También tiene luces en lo que es el parachoques, su radiador o parrilla. Los rines, bueno, son de color gris. Y bueno, y ahí tal cual les dije, tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis ruedas. Las ruedas, podemos ver que tiene su rueda repuesto, lo que es la parte de abajo del chasis. Lamentablemente no, tiene luces. Acá luces, luces traseras, pero sus luces traseras sí están en lo que es el trailer. O acoplado, como quieran decirle. Y bueno, el trailer, bueno, el trailer tiene, es de color plomo. Precisamente es un dumper. Podemos ver aquí el escenario donde el operador se puede subir para verificar la carga. Porque este camión, como es un dumper, puede trabajar, por ejemplo, en demoliciones, excavaciones, construcciones y en cualquier lugar que pueda realizar esta tarea de dumper. Y bueno, podemos ver su parachoques que de color negro. Tiene seis ruedas, el trailer, más su estabilizador. De hecho, lamentablemente no lo puedo sacar porque es demasiado duro, pero no pienso sacárselo en ningún momento porque si no se me puede romper. Y son muy frágiles estos modelos. Y bueno. Bueno, yo ya les dije, rueda perfectamente. Muy, muy bonito este camión. Y bueno, recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos de los camiones a escala como yo. Y de hecho, yo también soy fanático de los camiones. Sobre todo de los camiones a escala, de tanto simples como con trailers. O rampas, o acoplados, como quieran decirle. 100% recomendable este modelo y el resto de la colección también 100% recomendable. Y bueno, y también decirle que la colección trailers, bueno, ya no viene con fascículos, pero la pueden encontrar en el Persa Bio Bio. Por ejemplo, este me costó como 2.000 y tanto en el Persa Bio Bio. Me costó bien barato. Muy por debajo, muy por debajo de su precio original que era como unos 4.990 si no me equivoco. Y bueno, 100% recomendable este modelo y cómprelo en el Persa Bio Bio. Todos los fanáticos de los camiones a escala. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Acuérdense por favor comentar, pinchar en me gusta y suscribirse. Adiós, camifuera, chao.